Cuba Información Manuel López Obrador, presidente de México, envió una carta al rey de España y al papa. En ella les propone pedir perdón por el mayor genocidio de la historia de la humanidad, la llamada conquista de América. Recordemos, en siglo y medio, el colonialismo europeo exterminó a 90 millones de personas e impuso la religión católica a sangre y fuego. El saquedo de recursos permitió a Europa la acumulación originaria que la convertiría en metrópoli capitalista. Solamente entre 1503 y 1660 llegaron a puertos españoles 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata procedentes de América. La mina de Potosí reportó a Europa unas ganancias descomunales, mientras los indígenas que allí trabajaban tenían una esperanza de vida de apenas unos meses. Ocho millones murieron debido a las condiciones del trabajo esclavo. Siglos después, la mina de Ouro Preto en Brasil se tragaba la vida de varios millones de africanos. No menos de 13 millones de esclavos fueron llevados desde África a América entre los siglos XVI y XIX. La burguesía europea logró una gigantesca acumulación de riqueza en base al robo, la esclavitud y el genocidio. Pero la gran prensa española se indigna con la carta de López Obrador al rey de España. ¿Se podía esperar otra cosa de quienes hoy jalean la guerra por el saqueo de los recursos naturales de Venezuela? ¡Gracias!